FUNDACIÓN MAFRE PRESENTA EDUCA TU MUNDO EDUCA TU MUNDO EN UN DÍA EN LA PLAYA ¡Por fin ha llegado el verano! ¡Mmm! ¡Qué bien huele el mar! ¡Y cómo me gusta su sonido! ¡Uy! ¡Qué sorpresa! ¡Pero si estáis ahí! ¿Qué tal chicos? ¡Preparaos porque hoy nos vamos a la playa! ¿A la playa? Yo me apunto. En esta playa está permitida la presencia de perros. ¡Genial! ¡Fijaos! ¡Esto es precioso! ¡A mí me encanta el mar! ¡A ti y a mucha gente! ¿Sabías que la playa es el lugar al que más van los niños con sus familias en vacaciones? Por eso, hoy vamos a ver consejos para pasar un día perfecto en la playa. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Vaya abuelo! ¡Qué sombrilla tan bonita! Sí, es muy bonita y muy útil. Veréis chicos. En la playa es muy importante protegerse del sol utilizando una sombrilla, gorra o sombrero. Y aplicándonos crema de protección solar media hora antes de llegar a la playa. Y de nuevo cada dos horas y cada vez que salgamos del agua. Además, deberemos beber agua con frecuencia y evitar tomar el sol desde las 11 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Yo además, mientras no me baño, siempre llevo la camiseta puesta. Y hay camisetas especiales para bañarse con ellas puestas, que nos protegen del sol mientras estamos en el agua. ¡Perfecto! ¿Qué estás haciendo, Rita? Ejercicios de calentamiento. Así me preparo para darme un buen chapuzón en la playa. Nadar es uno de los ejercicios más saludables. Mejora la capacidad de nuestros pulmones y al tener más oxígeno, nos sentimos mejor. Fortalece los huesos. Mejora la movilidad y la fuerza muscular. Como otros ejercicios, beneficia al corazón, haciéndolo más fuerte y resistente. Y facilita la circulación de la sangre en nuestro cuerpo. Así, bañarse en el mar, beneficia a todo nuestro cuerpo. Es verdad, Rita, pero hay algo muy importante. Si se practica la natación en el mar, hay que nadar siempre en paralelo a la costa, para no alejarnos demasiado de la orilla y poder volver enseguida, si es necesario. Tienes mucha razón. Por otra parte, además de bañarse y nadar, en la playa también se puede hacer footing, jugar a las palas y a la pelota, hacer castillos en la arena, pasear... ¡Mirad! ¡Ahí viene Flammy! ¡Hola, Flammy! Hola a todos. ¿Por qué llevas el chaleco salvavidas si tú sí que sabes nadar? Porque vengo de dar una vuelta con mis amigos de la patrulla de salvamento, en su lancha motora. El chaleco salvavidas siempre debemos llevarlo puesto al bañarnos si no sabemos nadar. Pero también tenemos que ponérnoslo al montar en barca o hacer deportes acuáticos, aunque sí sepamos nadar. Y es muy importante aprender a ponérselo bien. Jugar y nadar en el mar es muy divertido, pero es muy importante tener en cuenta una serie de precauciones para evitar riesgos innecesarios. Báñate solo en los lugares donde esté permitido y ve siempre acompañado. Aunque sepas nadar, avisa a las personas mayores que estén contigo para que te vigilen. Si no sabes nadar, métete siempre con chaleco. Solo hasta donde te cubra poco. Y siempre con un adulto que sí sepa nadar. Presta atención a los mensajes de los servicios de protección civil y a los cambios de bandera. En el mar, nada siempre cerca de la orilla. Si te vas demasiado lejos, podrías cansarte y tener dificultad para volver. Si sientes que te arrastra una corriente, nada paralelamente a la playa y, una vez que hayas salido de la corriente, nada hacia la orilla. Las colchonetas y otros objetos hinchables deben utilizarse con precaución, ya que pueden arrastrarnos hacia adentro con rapidez. Nunca te tires de cabeza, métete siempre poco a poco y con cuidado para no lastimarte con las rocas. Juega tranquilo, sin empujar ni hacer aguadillas a tus amigos. Y sin molestar a otros bañistas. ¡Hola a todos! Soy un tardón, pero... Es que acabo de levantarme y estoy deseando bañarme. ¿Has desayunado bien? Sí. Entonces debes esperar. Después de las comidas, hay que esperar dos horas antes de bañarse. Además, hay que meterse en el agua poco a poco. Y mientras lo hacemos, debemos ir mojándonos la cabeza, la nuca, los hombros... Porque pasar de repente del calor al frío puede hacer que nos pongamos enfermos. Esto es especialmente importante después de comer, pero también después de hacer ejercicio y de estar mucho tiempo al sol. Una vez en el agua, si sientes cansancio, te encuentras mal o empiezas a notar frío, avisa a alguien que esté cerca de ti y sal del agua enseguida. Vale, mejor espero un poco. ¿Por qué no vamos a las rocas a ver qué encontramos? ¡Mira, Manu! Desde aquí se pueden ver muchas peces. El mar está lleno de vida, pues en su interior hay multitud de seres vivos. Debemos ser muy respetuosos y cuidadosos con ellos. Además, muchos de los pequeños animales y plantas que podemos encontrar sirven de alimento para las gaviotas y aves marinas o las grandes ballenas. Es mejor que los observemos sin cogerlos y sin molestarlos. ¡Ay! ¡Un cangrejito! En el mar hay que tener especial cuidado con las medusas. Debemos conocer cuál es su aspecto. Si rozan nuestra piel, causan dolor e irritación. Por eso, no debemos tocarlas nunca. ¿Y si alguna vez nos pica una? En ese caso, deberéis salir del agua cuanto antes, avisar a los mayores que vayan con vosotros y acudir al socorrista o al puesto de socorro más cercano. Cuando estéis en la playa, debéis fijaros siempre en cuál es el puesto del socorrista más cercano, por si hay una emergencia. Ahora sí que me voy a bañar. ¿Alguien se apunta? ¡Yo! Bueno, ¿estamos listos para marcharnos? Sí, pero... ¿qué hacemos con la basura? Debemos depositarla en las papeleras que hay distribuidas por toda la playa, como esta de aquí. ¡Bien hecho, chicos! Y si alguna vez no encontramos una papelera, deberemos llevarnos la basura para depositarla después en el lugar adecuado. Recordad los envases al contenedor amarillo, el papel al azul y el vidrio al verde. Al caminar por las pasarelas de madera, es recomendable ir calzado, para evitar posibles cortes o clavarnos alguna astilla. ¡Tienes razón, Rita! ¡Qué bien lo hemos pasado! ¡Y que lo digas! La playa es un lugar muy agradable y divertido, y para disfrutar más de ella, debemos... Estar atentos, ser precavidos y evitar riesgos innecesarios. Tener cuidado con el sol y las medusas, entrar poco a poco en el agua y aprovechar para hacer actividad física en contacto con el aire puro. Disfrutar del entorno, respetándolo y cuidándolo. Respetar también a los demás para no molestar a nadie. Y recoger todos los desperdicios. La playa debe quedar aún más limpia de como la encontramos. Siguiendo estos consejos, todos disfrutaremos más en la playa. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!